Provincias patagónicas presentaron a Aerolíneas Argentinas una propuesta de conectividad. El Ministro de Producción y Turismo, José Brillo, participó del encuentro con autoridades de la empresa aérea y representantes de la región quienes expusieron el diagnóstico actual de la conectividad en la Patagonia. Lo que hemos conseguido, algunos compromisos importantes, no se van a afectar vuelos turísticos, o sea, Neuquén va a seguir teniendo nueve vuelos y San Martín de los Andes, Chapeco, va a seguir teniendo un vuelo. Va a mejorar su tecnología el próximo mes, creo que va a haber novedades en ese sentido. Y a su vez también yo presenté, y esto lo hablé con el gobernador también, la posibilidad de un hub en Neuquén, que es un centro de operaciones con aviones de mediano porte que vayan a San Martín de los Andes. Creo que se va a ir dando. Este es un trabajo que requiere tiempo, que requiere tiempo para tomar decisiones y bueno, vamos a seguramente tener resultados.